Hola, soy Rodolfo Hernández, aquí estamos de nuevo en el módulo 4 que va con relación a la planificación estratégica como base de las políticas que se realicen de carácter local. En principio, la referencia siempre es el marco global, la respuesta a la globalización de los mercados internacionales que ha generado un efecto doble, en principio ha concentrado las fuerzas productivas en diferentes puntos del globo y en segundo lugar ha favorecido lo que se ha llamado el proceso de deslocalización de los bloques productivos y ha ido la producción a localizarse a nivel regional en estados normalmente de menores estándares de vida y de menos desarrollo. La integración económica por otra parte y los acuerdos comerciales presuponen el desarrollo de bloques y regiones de manera compacta, con capacidad de generación de sinergias propias y productivas y que puedan aprovechar, como decíamos, de una manera competitiva un mercado ampliado, aprovechar las ventajas locales, regionales de carácter comparativo, de carácter competitivo para un mercado mucho mayor que a veces es el bloque y a veces es incluso el mercado global o planetario. Muchos gobiernos, por tanto, han iniciado procesos de destetalización otorgando poderes y competencias que antes no tenían a los gobiernos locales y todo ello con el objetivo de promocionar o promover el desarrollo económico local. Entonces, desde el punto de vista de este enfoque de carácter territorial y local, lo que se pretende, digamos, siempre es partir de un ambiente macroeconómico estable, vamos a llamarlo así, una inflación controlada, un déficit moderado, tipo de interés, digamos, poco fluctuante o poco volátil, pero, digamos, la referencia que siempre ha habido de carácter macroeconómico no ha sido suficiente, sino que la economía debe promover también, digamos, este desarrollo a nivel micro. Había, digamos, una especie de crisis en la teoría económica porque, de alguna manera, los indicadores macroeconómicos y el objetivo del desarrollo no era efectivo, no llegaba, digamos, a las regiones donde se pretendía, digamos, llevar a cabo. Y tampoco existía una teoría muy potente al respecto. Entonces, el verdadero motor del desarrollo económico debemos de pensar que ahora se entiende que reside en la capacidad de las empresas y las industrias de un territorio para desarrollar y mantener la actividad económica. Por tanto, ello se trata, sobre todo, de que se generen sinergias económicas y crear lo que se llamarían círculos virtuosos. Los planes de desarrollo del territorio, fundamentalmente, se basan en tres vectores que podríamos concretar como voluntad política, capacidad creativa y o de atracción de talento, si no lo tuviera el mismo territorio, y capacidad de gestión. La presencia de estos tres factores es condición necesaria, por supuesto, pero no es suficiente para alcanzar posiciones competitivas que permitan hablar de desarrollo real, que es donde, digamos, no llegaba, digamos, a producirse las políticas anteriores. Es imprescindible, además, que estos se conjuguen en el marco de proyectos comunes. Un proyecto común que cuente con una estrategia bien definida y también se habla de un liderazgo sólido a nivel territorial. La planificación estratégica, que vamos a utilizar la crónica de PA, sería una herramienta para el desarrollo que basa su función principal en este proceso de conjunción de los tres vectores mencionados, de voluntad política, capacidad creativa o atracción de talento y capacidad de gestión. Bueno, se trata, ante todo, de una herramienta para el desarrollo de los territorios que responde, por supuesto, a la necesidad de compartir compromisos y responsabilidad. Existen siempre, dentro del territorio, multiplicidad de factores y agentes que hacen que otras fórmulas de planificación no hayan resultado tan eficaces. En este contexto, la planificación estratégica se convierte en útil cuando suceden cambios en el entorno que implican la necesidad de adaptación, por tanto, flexibilidad, y de redistribución de objetivos, productos o servicios. Por tanto, se considera como un producto al territorio, un producto competitivo que al mismo tiempo debe de ser cooperador y lidiar con otros territorios circundantes. Vale, con esto concluimos la primera lección.